Por los siete mares, cuando soy navegante vivo entre las tempestades desafiando los peligros que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo entre penas y suspiros le hablo a la mujer que quiero y solo el mar me contesta, ya no llores marinero Me dicen el siete mares, porque ando de puerto en puerto llevando pormigo mismo un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme, contito a mi gran cariño pero esta no fue mi vida, navegaré mi destino Estrellita marinera